Música Baby escuchame yo no me limito Voy sin dormir y armo finito Aguanto calor yo no me derrito Cara de mala comete delito Vos dale play por acá estamos listos Nunca molesto nunca suplico Camino lento seguro me explico Maqueta en el fondo desde chiquito Me agita KM caemos al estudio Muchos colores tan motico tico No soy polizonte pero Federico Si pinta la pinto y se chica decido Pego una remera que esta re barata Era mi hermano y ahora es una rata Se tiro de Buda y se quemo las patas Y se que mi beso la mata No sea tan lata no curto la capa Tengo bollones pero sin las tapas Las flores destacan gracias a los rapaca Y si tiene comparta Amando whatsapp, amando cartas Escuchando al TV hablar, grabando sin banca A mi que se estanca Tenemos la llave, rompimos la tranca Con mi hermanito quemando la combi Estaba orbitando, mi clan esta folly Se escuchan los gritos, llaman a la poli Carita de mala, el humor es lowly Te tratan mal, es tremendo lógica Y quemando la punta, parezco fogo en pa' Pa' los míos, ojalá que coronen Y ese heel que no estorbe Y el barrio en otoño, parece Londres Cara de cansado voy traje de cobre Tu sonrisa en el cuore Ojalá me atesore Mi hermanito de gore Voy de espalda, leg from side body Voy de espalda, leg from side body Tengo su boca marcada en mi cuello Parece un sello Esa reina se pone en mi hoodie Se le ve perfecto Con el Fede traemos el calor Jimmy Battle, Urbana de Bayo Me dan gracias, se creen rapero En mi barrio te funa los gallos Mi hermanito quemando la combi Está orbitando mi planeta en fobrio Se escuchan los gritos, llaman a la poli Carita de mala, el humor es lowly Te tratan mal, es tremendo lógica Y quemando la punta, parezco fogo en pa' Pa' los míos, ojalá que coronen Ojalá que coronen Muchos colores, estamos decoteco Se pinta la pinta, esa chica es esto ¡Suscríbete al canal!